Hay iglesias que dicen que el Espíritu Santo está, dice, desde que creíste fuiste sellado. Y creerle, ellos llaman a levantar la mano. Cualquiera levanta la mano y no nace de nuevo, nada más que levanta la mano y ya se unió a la iglesia. Y ya el otro día lo llevan y lo bautizan. Así todo, apestoso a marihuana todavía y todo. Lo bautizan así, bendito sea el nombre del Señor. Oiga, y así lo sacan y ya es miembro de la iglesia. Aleluya. Yo creo que una persona que se convierte al Señor, hay que doctrinarla. Hay que enseñarle la palabra. Y bautizarlo cuando ya se haya limpiado los pulmones de nicotina, mi hermano. Amén. Cuando ya haya botado todas las botellas de ron que tiene en la casa, las haya botado. Hasta las que tiene de adorno llenas de aguas y colores, ahí encima el gabinete, las haya echado a la basura. Que los creyentes nos guardan ese tipo de adorno. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor para siempre. Alabale. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Cuando ya, mi hermano, han roto con todos los vicios. Amén. Cuando ya se santificaron. Cuando ya entienden lo que es el bautismo, entonces que se les lleva a las aguas bautismales. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando están dando testimonio de que Cristo realmente habita en ellos. Y hay que permitir que el Espíritu de Dios, dice, no, te voy a decir que ya desde que creíste, ya eres salvo. Y no, y hagas lo que hagas, sigues siendo salvo. Y no solo eso, sino que estás sellado con el Espíritu. Tienes el Espíritu. Y tienes el Espíritu. Y allí no se mueve ni una paja. ¿Y qué Espíritu es el que tienen? Alabanza al Señor. Porque el Espíritu de Dios es fuego. Es trueno. Es poder. Es viento recio. ¡Aleluya! Mira, lo menos que es el Espíritu es silbido apacible. Pero hay que hay iglesia que ni siquiera se oye el silbido apacible. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Y no hay unción. Lo que hay es homilética. Y posiciones estudiadas en el púlpito que se llama dos hermanos. El predicador es sofisticado que un día se parten ahí mismo en el púlpito. Bendecido el nombre de Dios, mi hermano. Alabado el Señor. Nosotros lo que necesitamos es poder de Dios. Que el Espíritu de Dios nos llene. Que el Espíritu de Dios nos santifique. Que el Espíritu de Dios saque toda malicia. Que saque toda mundanalidad de nosotros. Que saque todo lo que nos sirve de nosotros. Que nos transforme. Que nos cambie. Alabado el nombre del Señor. Que nos haga fogosos en el amor a Cristo. ¡Gloria a Dios! Cuando dos personas se aman, se dan de lleno. Se dan completamente el uno al otro. Se abandonan en los brazos uno del otro. Alabado el Señor. Se aman con pasión, con fuego. Pero a Cristo queremos amarlo. Con hielo. Hay quien tiene el amor a Cristo conservado en hielo. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. ¿Cómo es posible eso, mi hermano? Yo siento fuego por Cristo. ¡Aleluya! Y miren, mi hermano, lo que dice la Palabra de Dios en Segunda de Corintios. ¡Aleluya! Segunda de Corintios, capítulo 1, y verso 21. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. El que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Alabado el maravilloso nombre de Cristo para siempre. ¡Aleluya! En Isaías 10, 27. ¡Aleluya! Se dice que el que está ungido por la Palabra de Dios, el que está ungido por el Espíritu de Dios, ¡Aleluya! No está enyugado con nadie, sino con Jesucristo. Todos los demás yugos, la unción los pudre. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor de la gloria. ¡Ah! Hay hermanito que se convierte, pero mantiene, mantiene, mire, la amistad con el mundo. Uña y carne con la gente del mundo. Claro, más carne que uña. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¡Aleluya! Amistades de apretón, como decía mi mamá, con gente del mundo. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que tener ese tipo de amistades con el mundo? Hay que cortar. Es que hay cristianos que no saben lo que es nacer de nuevo todavía. ¡Aleluya! No han visto un nacimiento. ¿Usted no ha visto un nacimiento nunca? No, no estoy hablando del nacimiento del niñito Jesús, el muñequito en la pajita, ¿no? Alabado, estoy hablando de un nacimiento. ¿Usted no ha visto nacer un bebé? Los bebés nacen y salen del vientre de la madre, ¿entienden? Y siguen conectados a la placenta de la madre por medio de un cordón umbilical. Toda la vida de su gestación allá en el vientre de su madre se han alimentado de lo que la madre come a través de ese cordón umbilical. Pero cuando lo sacan de la madre, lo primero que hacen, después la nalgadita, le cortan el ombligo. ¿Entienden? ¿Sabe por qué? Porque ya no se va a seguir alimentando de esa fuente. Ahora se va a alimentar oralmente. Alabado el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Y cuando uno nace de nuevo en Cristo, se tiene que cortar el ombliguito, que hay gente que mantiene todavía el ombligo en el mundo. Ellos sentados en la iglesia y esa tripa por allá en el mundo, alimentándose. No, mi hermano, no puede ser. Alabado el nombre, maestro, no puede ser, mi hermano. Alabado sea Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Córtate ese ombligo. Alabado sea el nombre. Córtate el ombligo. Aliméntate de lo alto. Gloria al nombre del Señor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba. No te alimentes más de lo que se alimente el mundo. Aliméntate de la palabra. Aliméntate de la oración. Aliméntate de la asistencia a la iglesia. Aliméntate de las conversaciones espirituales. Amén. Mira, la gente empieza a caer de la gracia, hermano. Y usted sabe cómo usted nota que la gente está cayendo de la gracia. Porque se van a buscar a los cristianos flojos que están igual que ellos caídos. Y se enyugan con ellos. Dios los cría y el diablo los junta. Entonces usted los va a enyugar. Todos los cristianos flojos se van buscando. ¿Por qué no buscan a los que los pueden ayudar espiritualmente? ¿Por qué no buscan a los...? Ah, porque los que están firmes le van a decir, vas mal. Y como no quieren que le digan que vas mal. No, no, no. Quieren que le digan, no, no te preocupes que todos somos débiles. Tú, en la iglesia todos somos débiles. Todos somos malos. Y Dios dice que los flacos son necesarios en la iglesia. Pero mira, una iglesia de flacos nada más bendito, hermano. Alabados el nombre maravilloso del Señor. Está bien que tienen que haber flacos para que los que están más fuertes los ayudemos. Pero bendito, hermano, por amor de Jesucristo. Hay poder en Cristo para vivir una vida saludable en el Señor. ¿No es cierto, hermano? Pero hay que tener la unción, hay que ser ungidos por el aceite fresco. ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando uno tiene la unción, se pudren los yugos. Esa amistad con el mundo se pudre, se rompe, se parte. Al día se acaba. Yo siempre lo he dicho, hermano, que Dios prohíbe en la palabra de Dios que se unzan a yugos. ¡Aleluya! Un buey con un burro. Usted no lo lee en el Antiguo Testamento. Está totalmente prohibido que tú pusieras un burro con un buey para arar en el mismo yugo. Porque el burro le apesta la boca. El burro siempre tiene un olor fétido en la boca. Y el buey, por no estar oliendo eso, estira el cuello. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tira por el lado y el otro para otro. ¿Cómo se va a pasar a irse el surco? No sirve, mi hermano. Eso no sirve. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cómo tú vas a estar en el yugo con un inconverso? Porque el pecado le apesta a Dios, el inconverso tira para el mundo y tú quieres tirar para el cielo. ¿Cómo va a salir tu camino? Busca la unción para que se pulgran los yugos. Alabado sea Dios para que tu comunión sea con los santos. Porque si estamos en luz, como Él está en luz y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡A su nombre sea la gloria! Alabado sea el nombre del Señor. Se pudren los yugos. Y primera de Juan 2.20 Alabado sea Dios para vosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Y en el 2.27 dice la unción, alea, permanece en vosotros. Y la misma unción, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la misma unción os enseña. Porque es que cuando tú estás ungido con el Espíritu de Dios, el Espíritu te conduce a toda verdad y justicia. Amén. Ese es el maestro por excelencia. Gloria al nombre del Señor. Cuando lees la palabra bajo esa unción del Espíritu, el Espíritu te ayuda a interpretarla correctamente. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Pero si lees la palabra sin unción, por eso es que hay hermanos en la iglesia que están siempre mirando. Tú ves los hermanos que miran al espejo un día. Y dicen, ay, ay, santo, ¿qué es esto? Ay, patas de gallina. Ay, mira por lo que se preocupa la gente mundana, hermano. Oye, el hijo mío me cogía por aquí. Dice, papi, ya te están colgando por aquí. Déjalo que cuelguen, mío. Se preocupe por eso. Si me estoy poniendo viejo, gloria, pero me envejezco en Cristo. Alabado sea Dios. Y en Cristo hasta las arrugas son bonitas. Mira a mi hermanita Julia, de 70 años, mira qué linda. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Aleluya. Es maravilloso. Las canas en Cristo son una bendición. En la Biblia se habla tanto de las canas. Ay, no, pero que no se vea un hermano, una hermanita especialmente, que ya está, ay, ¿qué es esto? Dios mío, no. Y a correr para el tinte seguida. A esconder esa cana. ¿Y qué hiciste? La pintaste de negro, pero allí está. Mira a ver si te puede meter un tinte que te quite 10 años de encima. Mira a ver, mira a ver si lo consigues. O sea, Dios glorificado para siempre. Tan como Juan Ponce de León buscando la fuente de la juventud, el que mire, el que buscando en la Florida, ya le dieron un flechazo y murió de una infección en la pierna. Le atravesaron un muslo con una pierna y ya murió de la infección esa. Buscando el que la fuente de la juventud para bañarse y ser joven para siempre. Oye, yo no he salido a ninguna parte. Aleluya. ¿Y sabe dónde encontré? En un campo de junco. Encontré la fuente de la juventud. En una iglesia pobre de campo, mi hermano, encontré la fuente de la juventud cuando encontré a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Y cuando ungió mi vida, aleluya, me hizo joven eternamente y para siempre. Y aunque me esté arrugando y el pelo me esté blanqueando y el bigote se me adelantó. Gloria al nombre del Señor. No me preocupa nada de eso. Han venido muchos cristianos torcidos a decir, hermano, píntese el bigotito. Digo, píntese usted de mi lado. Píntese de aquí usted. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Aleluya. Que yo no estoy preocupado por ninguna de esas tonterías. Yo me preocupo porque la unción del santo repose sobre mi vida. Alabado sea Dios. Porque yo lo que necesito para estar joven, fuerte y poderoso, es la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. La unción que pudre los yugos. Amén. La unción que nos enseña. Gloria a Dios. Para vivir en victoria. Una vez fui una hermana que había dejado de dar ofrendas misioneras, había dejado de pagar diezmos y estaba ya casi divorciándose. Porque una cosa viene detrás de la otra. Y voy para allá y la hermana, empiezo a hablar y a hablar y el Espíritu Santo que es tan lindo, esa unción sobre mi vida. Y empiezo y tenía un gato, tenía una figura bien grande. Encima una mesa que era una pantera agazapada así lista para asaltar. Y allí Dios me dio el mensaje para allá. Empecé a mirar la pantera. Le dije, hermana mire, se la viré por donde ella. Y usted ve esta pantera. Así está el pecado listo a saltar sobre usted y a despedazarla. En esa misma forma. Usted ve, así mismo está el diablo, el Señor lo reprenda. Para saltar sobre usted y dominarla. Y ya empezó, ya usted está practicando cosas y usted está preocupándose por las cosas de esta vida. Y está preocupándose mucho por su apariencia. Y yo sin saber nada, pero que la unción, hermano. Oye, pues bien dijo el Señor, no medites lo que vas a decir. Aleluya. Oiga, qué cosa más tremenda. Empezó a llorar esa mujer y se metió para el cuarto y volvió para acá con un montón de potes de crema de Stilauder. Me dijo, mire, para toda esta crema, aquí están los diezmos del mes pasado. Mire, 40 dólares. Mire, un potecito así, hermano. Y le dije, ¿para qué eso, hermano? Pues para tapar las arrugas, las patas de gallina. Le dije, hermana, pero es que te las cubres con crema y están debajo de la crema. Eso no es engañarte a ti misma. Alabado, ser maravilloso. Pero es que el que no tiene unción se preocupa por esas cosas, hermano. Alabado, ser el nombre maravilloso de Cristo. Y claro, cuando una hermana tiene un esposo que aunque venga a la iglesia sea más mundano que cristiano, alabia a Dios, hermano. Si su esposo va a la iglesia y no ha nacido de nuevo, póngalo en su sitio. Aleluya. Con amor, con respeto, pero dígale las cosas como son. ¿Por qué te vas a dejar ya? Porque, ay, que te estás poniendo vieja. Y mira a fulana que está lo más bonita y rellenita. Como le dijo uno que, alabado a Dios, en Colombia estaba yo dándole duro. Que hay que dar con el espíritu baja, mi hermano. Y sacando cosas, el Espíritu Santo. Aleluya. Y de pronto se para aquella hermana llorando. Yo le dije, hay hermanas que están mirando al mundo. Ya se están queriendo parecer al mundo. Y sale aquella hermana y salta llorando para acá. Y viene al frente y me interrumpe. Y dice, para todos eres por mí, hermano Muñoz, que yo estoy en esa situación. Pero usted sabe por qué. Porque mi esposo se pasa diciéndome que tan fea que yo me veo. Que tan hincha que me veo. Que si fulana, que tan coloradita, que conmigo trabaja una, que tan bonita. Y yo le dije, bueno, pero hermano, le haga caso a su esposo que su esposo es inconverso. No, no, no. Él es el director de la agrupación. Yo, ¿cómo? Usted es impío. Así mismo yo lo conocía, hermano. Aquel día lo conocía. ¿Usted es impío? De modo que usted viene aquí a tocarla, a dirigir una agrupación. Y usted atormenta a su esposa y la está llevando al pecado porque usted está perdido ya, hermano. Y usted no siente esa arrepi. Y voló al lado de ella. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Va a tener un mundano así. Entonces se paró el de... El primer... El primer... La primera guitarra y la primera voz. De la agrupación. Y salió que... Llorando también, hermano. Yo quiero correr por mí también porque yo compro todos los discos de Julio Iglesia. Y me encierro en mi cuarto de la Julio Iglesia. Y me pongo a imitarlo. Así que hay un montón de cantantes sin unción en las iglesias, hermano. Que secretamente lo que le gusta es el rock de el diablo. Lo que le gusta son las cosas diabólicas, hermano. Alabados el nombre maravilloso del Señor. Si hay hasta cantantes cristianos que se ponen a hilarne como las mujeres, hermano. Como Michael Jackson que es un hijo del diablo. Y se ponen a imitar a toda la gente del mundo. Y se ponen unos pantalones bien apretados y una camisa abierta. Y salen al stage como... Bueno, como un cualquiera. Alabados el nombre maravilloso del Señor. Porque son showman. No son hombres de Dios. No tienen unción. Son showman. Es más, ahora dan concierto y salen de entre el público allá. De entre el público. Y se pasean por el público cantándole a la gente como... Como si fuera Francis Natra. Yo los he visto, mi hermano. Que antes, predicadores, cantantes, cantantes, cantantes tenían unción. Pero ahora se le pudió la unción. En vez de poder irse los yugos, se le pudió la unción. Están como... Esa, como... El rey Saúl. Mira lo que dice el rey Saúl. En 2 Samuel 91. Allí fue desechado el escudo de Saúl. Como si no hubiese sido ungido. Y había sido ungido. Pero la unción se la quitó el Señor. Porque él era un desobediente. Un canto de carne con ojo. Y hoy están las iglesias llenas de bolas de carne con ojo. Hermano, bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Sin unción. Predicadores sin unción. Maestros de escuela dominical sin unción. Cantantes sin unción. Diáconos sin unción. Amén. Misioneros sin unción. Pastores sin unción. Dirigentes de concilio sin unción. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, hermano, pero lo único que funciona. Aleluya. Lo único que da resultado en la obra. Lo único que satisface. Lo único que levanta el poder. Lo único que mueve el pueblo a la santificación y a la búsqueda de Dios. Es la unción del Santo. Alabado. El maravilloso nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Bendice, alma mía, Jehová. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Alabado sea Dios. Cuando Esdras se le envió a edificar a Jerusalén. Esdras no tenía los medios. Y tenía que presentarse ante un rey impío, hermano. Para que le diera no solamente el permiso, sino materiales y dinero y todo. Imagínese. Para edificar a Jerusalén que se había revelado contra ese rey. Y por eso la había invadido. Pero oró a Dios, hermano. Y dice la palabra que preparó su corazón. Para presentarse delante del rey. Aleluya. Y dice, y el rey me concedió. Alabado todo lo que le pedí. Según la benéfica mano de Jehová, mi Señor, sobre mí. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque la mano de Jehová estaba sobre él. Aleluya. Yo cuando leo, leo esos pasajeros en el libro de Jeremías, de Ezequiel. Y aleluya. La mano de Jehová vino sobre mí. En una que dice, la mano de Jehová fue fuerte sobre mí. Alabado sea Dios. Que bueno que nos apriete el Señor. Por gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bendice alma mía Jehová. Cuando Dios quiere usar tu vida. Dios te da esa unción. Y la mano de Dios se siente fuerte. Aleluya. Y Dios te insta a predicar la palabra. Dios te insta a depender de él enteramente. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios te da mensajes que a veces tú no entiendes y no comprendes. Pero después oye los testimonios de la gloria de Dios. Oye lo que Dios hizo en las vidas. Y te humillas ante Dios. Usted ve lo que decía la hermana de Oveque. Y certificando. Muchas veces nos ha pasado así hermano. Que vienen a decirnos. Mire hermano. Aquel día que usted predicó en tal lugar hermano Muñoz. Mire Dios hizo esto. Ahora Anita me escribió la carta con una lista de los testimonios de ese domingo. Que predicamos allí en Montevideo. Alabado sea Dios hace un par de semanas. Hermano yo me humillé. Me sentí humillado en la presencia de Dios. Aleluya. Me humillé. Me sentí pequeño y significante. Aleluya. Y vi la grandeza de Dios. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y le dije al Señor. Toda la gloria y toda la honra. Te pertenecen solo a ti. Porque si no fuera por la unción de tu santo espíritu. Nada podríamos hacer. Jesucristo dijo. Aleluya. Sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también dijo para el que cree. Todas las cosas son posibles. Aleluya. Lo que nosotros necesitamos. Lo que la iglesia de Jesús necesita. Es unción. Alabado sea el Señor de la gloria. Es el poder de Dios corriendo como ríos de agua viva. Por nuestras vidas. Alabado sea el Señor de la gloria. ¿Para qué queremos nosotros homilética? ¿Para qué queremos usar muchas metáforas en nuestros mensajes? Alabado sea muchas ilustraciones finas. Lo que necesitamos es la unción del santo. Que desciende el Espíritu de Dios sobre tu vida. Aleluya. Que te redalgulle el Espíritu Santo. Que te muestre tu condición. El Espíritu de Dios. Que te mueva el Señor al arrepentimiento. Y a un mayor acercamiento a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y que quites la mirada del mundo. Padre, gracias. Oh, blessed be thy name. Aleluya.